y a carlos ya te estamos viendo adelante hola eduardo nos trasladamos a calle san martín porque venimos acá tiene que ser una de las ciclovías eduardo más largas atraviesa gran parte de la capital de la araucanía y porque estamos acá yo sé que tú eres un hombre muy deportista un hombre que les gusta hacer harto deporte y sé que va a estar de acuerdo con lo que andamos hablando acá junto a carlos morales hoy hoy día es el día sin auto en a nivel nacional el último viernes de cada de cada el último viernes de septiembre el último viernes de septiembre se celebra esta situación del día sin auto pero la verdad yo creo que las imágenes que está mostrando carlos morales hablan por sí solas eduardo y tienen que ver con qué anda mucho tráfico vehicular en estos momentos en la capital de la araucanía muchos vehículos el candado de vuelta parece que no no tuvo mucha aceptación durante este tiempo de lo otro que queremos mostrar a ver si carlos puede mostrar para para el otro lado a ver si viene pero mira un poquito más allá lo lejos se alcanza a ver un furgón blanco no sé si alcanzamos a divisarlo junto a carlos porque la ciclovía muchachos hay que respirar la vida hay un vehículo en plena ciclovía mira justo viene un ciclista que va a tener que hacer hay una maniobra a moverse hacia la pista de al lado porque hay un vehículo que está utilizando la ciclovía espacios que permiten a mucha gente trasladarse y que afortunadamente para los amantes de la de la bicicleta de la actividad deportiva tienen bastantes kilómetros en en temuco de ciclovía son bastante los espacios que cuentan con con este tipo de herramientas siendo san martín quizá una de las más emblemáticas porque atraviesa el centro recordemos que se une con calle prath esta ciclovía y que permite incluso llegar hasta el cerro ñelol dándole más alternativas a los ciclistas que justamente llegan también a sus lugares de trabajo en muchos casos en este tipo de vehículos es su herramienta de traslado eduardo el día que la verdad está bastante raro porque hace algo de frío no está no está para nada caluroso como los otros días pero es lo que estamos presenciando en estos momentos días sin auto que la verdad es por el contrario podríamos decir el día con auto de gordo porque no hemos visto una baja afluencia de vehículos hoy al propósito que estamos acá mira carlos si podemos traer aquí abajito un poquito porque la gente hay que tener cuidado con el uso de la mascarilla eduardo no puede ser que nos encontremos con mascarilla en el suelo 1 contaminan 2 no sabemos si la persona que ocupó ese elemento tenía algún tipo de enfermedad de contagiante entonces si va a ocupar mascarillas desechables por favor que la bote a un a un basurero evitando este tipo de situaciones que son peligrosas eso sí porque no sabemos lo que tiene esa mascarilla obviamente no la vamos a tocar pero para que tenga mucho cuidado la gente en ese aspecto eduardo imágenes en vivo y en directo de carlos morales que son con las que nos despedimos de este despacho para continuar recorriendo la ciudad entregando informaciones vemos gente en bicicleta con sus mascarillas pero la verdad en comparación a la cantidad de autos que anda la gente que anda en bicicleta es bastante marginal una situación que esperábamos fuese distinto el día de hoy mira hay que tener cuidado con eso es lo que pasa justo lo mostramos no sé si alcanzó a salir y le pregunto a carlos si alcanzó a salir porque aquí ahora y para que lo tengan la gente que viene pasando tiene que mirar para los dos costados porque vienen bicicleta además de obviamente el tránsito vehicular recién casi vemos como atropellan a un ciclista afortunadamente no pasó mayores pero es un recuerdo que hay que tener como te decía nosotros vamos a continuar recorriendo la ciudad para seguir informando de todo lo que está sucediendo en estos momentos día nublado en la capital de la araucanía a ratos se siente el solcito pero el viento estaba bastante helado se pronostican algunas precipitaciones con el correr de las horas del día ya van a para la entrada a la tarde durante esta jornada así que la primavera llegó pero todavía no llega 100% el calor a la capital de la araucanía nos reencontramos en cualquier momento duardo que tenga una muy buena jornada